Estamos en los laboratorios de neurociencias del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy una investigadora nos va a hablar acerca de cómo se hace el trabajo científico en esta área. Bienvenidos. ¿Cómo se hace el trabajo científico en la Universidad Nacional de Colombia? La respuesta a esta pregunta se halla en las neurociencias, un conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso con el fin de comprender los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y el funcionamiento del cerebro. La psicobiología y las neurociencias nos muestran que, para poder crear nuevas redes de neuronas, el cerebro necesita experiencias nuevas. De allí que un ambiente propicio de aprendizaje sea aquel que lleve a los estudiantes a explorar, pensar y expresar sus ideas a través de una variedad de diferentes códigos y que además cree un vínculo emocional. La emoción es fundamental en el aprendizaje, tanto para quien enseña como para quien aprende. Al pasar los años, más que de los contenidos de las clases, recordamos de manera más vívida cómo nos sentimos en ellas, o la pasión y el entusiasmo que despertó algún profesor por una materia. De cómo se ha llegado a este conocimiento en el laboratorio y de sus alcances e implicaciones, nos hablará una científica colombiana en nuestro programa de hoy. Marisol Lamprea Rodríguez es psicóloga y doctora en psicobiología de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Se desempeña como profesora asociada del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Se ha especializado en psicobiología y neurociencias. Actualmente realiza investigaciones sobre el cerebro y el comportamiento. Marisol, estamos en el laboratorio de neurociencias de la Facultad de Ciencias Humanas, el Departamento de Psicología. Así es. Aquí es donde tú desarrollas tu proyecto de investigación. Cuéntanos de qué se trata. El proyecto de investigación es una línea, en realidad, de investigación. Hace 15 años estamos trabajando sobre la forma en que el estrés modifica la percepción del ambiente y por ende modifica procesos cognitivos como el aprendizaje y la memoria. Como nos interesa saber fisiológicamente cómo se da ese proceso, es decir, en el cerebro que cambios llevan a que se cambien los comportamientos también en función del estrés, trabajamos con modelos animales, de forma que podemos luego acceder al cerebro de esos animales y verificar cambios en su funcionamiento, en su estructura, asociados con el estrés. Cuando decimos modelo animal, en este caso estamos trabajando con, estás trabajando con ratas, ¿cierto? ¿Por qué estos animales? Bueno, las ratas son animales usados en investigación hace casi 200 años, en todas las áreas de la investigación biomédica. Son animales que comparten con el resto de mamíferos una serie de características morfológicas y fisiológicas. En particular, el funcionamiento de algunas regiones del sistema nervioso asociadas con la respuesta emocional guardan una cercana similitud con lo que encontramos en primates superiores y en el ser humano. Entonces nos presta un servicio interesante a la hora de comparar su comportamiento y los efectos de diferentes tratamientos con, digamos, particularidades pero también con semejanzas con lo que sucede en el cerebro de los seres humanos. Muchas investigaciones, por ejemplo, sobre el desarrollo de fármacos para el manejo de enfermedades mentales inician con modelos animales, primero en cultivos y luego con animales como estos para ver posibles efectos terapéuticos pero también posibles efectos colaterales. Entonces el modelo de la rata de laboratorio es ideal en el caso de la investigación que yo hago porque la respuesta emocional es altamente estereotipada y las estructuras cerebrales responsables por esas conductas están de alguna manera preservadas en comparación con las del ser humano. ¿Qué sucede aquí en el laboratorio con las ratas? ¿Qué es lo que tú haces con tu equipo de investigación para poder identificar estos cambios en el comportamiento a partir de situaciones de estrés, como nos contabas? Claro. Mira, nosotros trabajamos, como te das cuenta, con el animal en el estado, digamos, más natural que es posible. Son animales criados todo el tiempo en laboratorio, están diseñados específicamente. Por ejemplo, usamos rata blanca. La rata blanca no es el animal habitual en el medio ambiente. Y cuando llegan al laboratorio lo que hacemos es iniciar un proceso de manipulación a través del cual el animal se acostumbra al investigador, el animal disminuye su reactividad propia, obviamente calcula que el humano es muchas veces más grande que la rata, entonces tiene que aprender a que ahí no hay un peligro. Y después de que se hace ese proceso de manipulación procedemos a que el animal aprenda una tarea. Una tarea que es estandarizada en todo el mundo. Digamos, en todos los laboratorios de investigación que estamos interesados en el tema del aprendizaje y la memoria utilizamos los mismos instrumentos para medir aprendizaje en rovedores. Un poco la idea es tratar de llevar al laboratorio lo que normalmente sucede en el medio ambiente. Cuando yo estoy aprendiendo una ubicación, ya me cambié de apartamento y ahora debo trasladarme a mi lugar de trabajo utilizando otro medio de transporte, tengo que aprender una ruta. Esto es lo que le enseñamos a los animales aquí. Lo que el animal tiene que aprender es una ruta de escape de una plataforma que es estable, pero que tiene una iluminación ambiente muy fuerte y un sonido de base que no le gusta. Entonces la idea es que ella explora todo el ambiente y en algún momento encuentra que debajo de uno de esos agujeritos hay una caja. Tenemos unas gráficas en las que vamos viendo como cada vez se demoran menos los animales en alcanzar ese agujero que consideramos meta y cada vez cometen menos errores en encontrar este agujero. Entonces esto lo que nos permite es deducir que el animal sabe la tarea que le estamos enseñando. Luego miramos qué pasa cuando lo exponemos a estrés. Pero aquí queremos, digamos, replicar un modelo de estrés no tan agresivo, un estrés más bien medio. Y lo que hacemos es ponerlos dentro de unos inmovilizadores, unos tubos de PVC, donde el animal no se puede mover mucho, digamos, puede moverse pero no se puede desplazar. Esto no le gusta tampoco al animal porque representa un riesgo para su integridad. Al no poder escapar, digamos que se siente inseguro. ¿Por qué sabemos todo esto? Uno se pregunta, no sé cómo sabe que la tarea está sintiendo todo esto. Nosotros no lo sabemos exactamente, pero podemos deducirlo a través de las concentraciones de algunas hormonas que se liberan en situaciones de estrés como la corticosterona. ¿Y cómo hacen para medir eso? ¿Cómo se hace para saber si el animal efectivamente llegó a esos niveles por encima de los normales, por ejemplo? Hay algunas metodologías que implican tomar la muestra en el animal vivo y, digamos, un poco lo que hacemos con la sangre de los humanos, pero, digamos, por otros medios un poco diferentes y otros en los cuales necesariamente tenemos que sacrificar al animal. Cuando yo quiero analizar el cerebro del animal, por ejemplo, entonces tengo que llevarlo a una anestesia profunda. Utilizamos anestésicos también utilizados en todo el mundo con los más estrictos controles de ética para que el animal no vaya a tener ningún sufrimiento, no solamente porque tenemos... Es que eso es muy importante señalar. Claro, nosotros tenemos un compromiso porque es que estos animales están aquí porque nosotros los necesitamos, no porque ellos quieren estar aquí. Entonces, el hecho de que nosotros requerimos ese animal nos implica un máximo respeto hacia justamente su salud y su integridad y, bueno, todo lo demás. Entonces, disminuimos al máximo, digamos, la incomodidad de estos animalitos y en el caso de la etapa final, la eutanasia de esos animales, se hace bajo completa anestesia. Cuando el animal está completamente anestesiado, podemos entonces proceder a tomar las muestras de sangre y luego, cuando ya alcanza la dosis letal, cuando el animal muere, tomamos las muestras de cerebro que nos interesan. ¿Qué es aquí? Que tienes unas muestras muy interesantes y que se ven bajo el microscopio. Así es. Fíjate que la idea es un poco ver de qué manera lo que yo veo en la conducta del animal está mediado o es el resultado de la actividad de ciertas regiones del cerebro para tratar de entender cuáles son esas estructuras y de qué forma interactúan entre sí para producir la conducta y los cambios en la conducta. En últimas, lo que hacemos todo el tiempo es cambiar. El animal antes no sabía, ahora lo sabe. Eso es aprendizaje. Y eso cambia el cerebro. Y eso cambia completamente el cerebro. Aquí lo que estamos viendo es una región conocida como núcleo paraventricular del hipotálamo. Es una región, digamos, media del cerebro que tenemos exactamente igual a los humanos y que regula la respuesta de estrés. Aquí arranca la respuesta fisiológica a través de la cual nosotros reaccionamos frente a situaciones inesperadas. Venimos cruzando la avenida 26 y el semáforo está medio cambiando y yo creo que yo alcanzo. Y cuando estoy pasando, cambio a rojo. Entonces, ¿qué hago? Ese impulso que tú sientes de, tengo que salir corriendo porque si no el transmilenio viene, es justamente el resultado de la actividad de las hormonas sobre el resto de tu sistema. Esa respuesta arranca en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Entonces, me interesa ver cómo ese núcleo responde cuando yo pongo al animal en una situación novedosa, por ejemplo, o cuando lo expongo a un inmovilizador, como te contaba hace un momento. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos? ¿Qué han encontrado a partir de esta información obtenida en la experimentación? Bueno, hay una situación muy interesante con el estrés y es que no tiene un efecto único. Cuando pensamos en estrés nos referimos más bien a esa situación repetida de desafío emocional que tiene, por ejemplo, un médico en una sección de urgencias, digamos. Esto es diferente a lo que trabajamos en el laboratorio. Aquí lo que nos interesa ver es de qué manera la respuesta emocional modula la forma en que almacenamos la información. Y eso es bien interesante porque la respuesta emocional puede modular para bien y para mal. Cuando tú estás en una situación altamente emocional, caso claro, sustentación de una tesis, puedes tener un momento de pérdida de la información, el popular blanco, quede en blanco. Ese blanco no es otra cosa que el efecto de la interferencia de las hormonas de estrés sobre la capacidad de recuperar información que yo ya tengo perfectamente almacenada porque es mi tesis. Sin embargo, esa situación, esa experiencia nunca la vas a olvidar. Va a quedar grabada en tu memoria por el valor emocional que tuvo. Es decir, que las hormonas de estrés, por una parte, pueden afectar el recobro de información y por otra, mejorar su consolidación. Eso quiere decir que para aprender hace falta un poquito de estrés. Sí, señor. Así es. De hecho, los estudios lo que muestran es que cuando eliminamos las glándulas suprarrenales, que son las glándulas que producen los glucocorticoides y liberan la respuesta de adrenalina, la capacidad de aprender se disminuye sustancialmente. El individuo, el animal en este caso, es mucho menos capaz de aprender o aprende con menor eficiencia en comparación con un animal controlado. Marisol, esto es investigación básica. ¿Qué aplicaciones, qué posibles aplicaciones podría tener o tiene el trabajo que ustedes desarrollan acá? Es una buena pregunta que siempre se hace el investigador básico. Nosotros no somos ajenos a ese cuestionamiento. Quiero mencionar a un estudiante de la maestría en neurociencias que desarrolla su trabajo en el tema de educación. Él es educador y está queriendo ver de qué manera modificar el ambiente emocional en un momento determinado puede mejorar la consolidación de la información. Él quiere usar el juego. ¿Cómo una actividad lúdica, una actividad emocionante y divertida puede ayudar a consolidar conceptos en un área muy compleja que es el área de biología? Sin duda se aprende mejor cuando uno está emocionado por algo que cuando está aburrido. Definitivamente. Entonces lo que él está tratando de investigar es de qué manera y cómo correlacionaría esas mejoras en el aprendizaje con la liberación de hormonas. En el caso de los humanos obviamente no les podemos tomar muestras de sangre. Lo que hacemos es tomar muestras de saliva. Y esa saliva se analiza, también se analiza con equipos como los que tenemos acá para ver las concentraciones de cortisol, en este caso en los humanos, asociadas con la tarea versus por supuesto un grupo que lamentablemente no jugó, solamente aprendió. Dado el tipo de evolución que estamos teniendo en términos, por ejemplo, farmacéuticos, ¿también se puede pensar en que haya medicamentos dirigidos específicamente a mejorar esas condiciones de aprendizaje? Sí, inclusive a desmejorarlas. Ya te aclaro porque suena un poco contradictivo esto. Daniela Ballesteros es una estudiante que terminó su maestría recientemente. Hizo su trabajo sobre un tema muy interesante que se conoce como reconsolidación. Resulta que nosotros tenemos la percepción de que cuando aprendemos algo lo aprendemos de manera permanente. Es decir, que eso que aprendimos nunca se nos va a olvidar. Realmente no sucede así. El proceso de consolidación de la información es largo y tiene espacios en los cuales se pueden hacer nuevos aprendizajes. No tendría mucho sentido que aprendiéramos una cosa única vez en la vida y nunca más la pudiéramos editar porque el ambiente cambia. Y lo que ayer fue útil saber, hoy ya no lo es. Entonces, ese proceso de reconsolidación me permite modificar memorias que yo no quisiera tener. Si pensamos, por ejemplo, en el estrés postraumático o en algún tipo de memoria no conveniente, un poco como la película aquella de Jim Carrey, nosotros podríamos pensar que sería conveniente entender cómo hacemos el procesamiento de la información y de qué manera las hormonas que hacen que se olvide la información las podemos utilizar para borrar o por lo menos minimizar el impacto emocional de algunos recuerdos de nuestra vida. Bueno, tiene unas implicaciones y unas aplicaciones sumamente interesantes. Marisol, te invito a la segunda parte del programa donde nos cuentes cómo llegaste a este camino de la ciencia. Perfecto. Marisol, acabamos de ver tu trabajo en el laboratorio. Cuéntanos ahora, ¿cómo llegaste tú a la psicología? ¿Por qué psicología? Bueno, la psicología es una disciplina que tiene un componente científico y un componente aplicado. Tal vez el más conocido es justamente la aplicación de los conocimientos de la psicología. Es la imagen más popular de la psicología, pero esta psicología aplicada que tú ves en el consultorio en realidad es el resultado de la investigación que se hace desde el punto de vista de la ciencia básica. Es decir, existe una psicología científica que busca entender los fenómenos del comportamiento y a partir de esos fenómenos del comportamiento explicados así desde la psicología, desarrollar estrategias de intervención en contextos como el clínico. Cuando yo empecé a buscar carrera, como todos los chicos que terminan su formación media, empecé a encontrar que la psicología podía responder preguntas que yo me hacía desde hacía mucho tiempo. ¿Y por qué te hacías ese tipo de preguntas? ¿Por qué esas sino matemáticas o en química o en otra área? Bueno, eso era lo interesante, que la psicología de alguna manera era una combinación de todas esas aproximaciones desde la medicina, un poco de la fisiología, un poco también de la matemática. Digamos que esa fue mi primera observación general cuando empecé a buscar qué era finalmente psicología. Obviamente consulté con algunas personas y por qué esas preguntas, no sé. Yo creo que esas preguntas surgen muy naturalmente de una persona que es curiosa. Yo creo que una palabra que me puede definir muy bien es curiosidad, soy muy curiosa. Y tal vez la curiosidad sobre la conducta de los otros fue la que quedó, digamos, más de manifiesto. La conducta de los otros, digo, de los otros humanos y no humanos, porque digamos que la conducta animal siempre ha sido un interés muy grande en mi caso. Hiciste tu pregrado en psicología y te fuiste a Brasil a hacer tu posgrado, tu doctorado en psicobiología. Así es. ¿Por qué Brasil y cómo fue esa experiencia? La necesidad del posgrado era inminente, no tenía cómo ser investigadora sin esa complementación. Y lo primero que busqué fue una maestría. En efecto, en ese momento lo que me sonaba a mí razonar era una maestría. Más adelante fue que el doctorado como que se volvió también automático. Y las opciones eran siempre las clásicas, Estados Unidos, Europa. Pero esas opciones representaban una dificultad muy grande en términos de obtención de recursos para vivir, de beca fundamentalmente. Mientras que Brasil ofrecía en ese momento una buena posibilidad de obtener recursos para vivir dignamente mientras hacía el posgrado. Entonces, a través de un contacto que tuvimos con un profesor que fue, es colombiano, pero que está vinculado en Brasil como docente de la Universidad de San Pablo, fue que nos enteramos de la existencia de un grupo de personas y yo, nos enteramos de la existencia de esos posgrados y terminamos en Brasil. Hay una cosa importante de mi formación en Brasil y es que al no estar en uno de los laboratorios de punta, digamos, de los que tú encuentras en Estados Unidos o en Europa, aprendí a trabajar con una cantidad limitada de recursos. Aprendí a trabajar, un poco como decimos aquí, con las uñas, y a buscar la pregunta más que la técnica, que es algo que cada vez más me angustia un poco cuando veo los trabajos en otros sitios, muy basados en la técnica, en la última técnica revolucionaria, espectacular, pero con preguntas que a veces son un poco cortas, en realidad. Marisol, ¿cómo ha sido esta conjugación entre la investigación y la docencia? Es decir, aquí, ¿cómo se cruzan estos caminos en el caso de tu trabajo? Es muy interesante porque una universidad como la Nacional, que tiene una historia tan larga, viendo un poco históricamente la cosa, tanto la historia que llevo yo en la universidad, que ya llevo bastante tiempo, como lo que he leído de las épocas anteriores, ese tránsito de entender que la investigación hace parte de la formación no ha sido fácil, sobre todo a nivel de pregrado. Llevar los conocimientos que desarrollamos en los laboratorios al día a día de las clases no es sencillo. Es más fácil, por supuesto, en posgrado, porque el estudiante de posgrado prácticamente viene a investigar y lo que encuentra es un laboratorio funcional. Pero a nivel de pregrado no es fácil, porque muchas veces los contenidos que tú tienes que dar, los básicos, digamos, son tan poco básicos, son tan profundos, que no te dan espacio para las cosas más recientes. Entonces, para mí ha sido muy complicado, he tenido que esforzarme mucho por tratar de colar algunos de los contenidos de las investigaciones que hacemos en el laboratorio en las clases que yo dicto, además porque yo dicto un curso básico de neurociencias, en el cual a veces se me va la vida en lo básico y no me alcanza para poner cosas un poco más novedades. Te quería preguntar, ¿hay alguna particularidad, digamos, o un enfoque típicamente latinoamericano en esta área del conocimiento en la que está tu experticia, digamos, contrastada con estos otros lugares, como Europa, como Estados Unidos? Sí, hay una tradición muy interesante y qué bueno que lo preguntas. Cuando pensamos en países como México, Brasil o Argentina, sobre todo los dos primeros, hay una historia muy fuerte de investigación en el área de la neurociencia. Lo que pasa es que estuvo liderada generalmente por la medicina hasta cierto punto y luego la psicología, desde el punto de vista experimental, vino a hacer una confluencia con esta investigación básica en medicina para producir conocimiento específico en neurociencias. Entonces, sí hay una tradición muy larga de investigación en fisiología y en neurociencia en Brasil y en México, principalmente en Latinoamérica. Bueno, ¿y cómo fue tu regreso a Colombia y específicamente a la Universidad Nacional? Este aterrizaje, además, en un área que, como tú nos cuentas, era todavía incipiente. ¿Cómo fuiste abriéndote espacio y abriendo esos espacios en la universidad? Sí, no fue fácil. Digamos que lo que se conocía como neurociencia, por lo menos en el contexto de las ciencias humanas, en la universidad, era neuropsicología, un área tremendamente importante, muy aplicada, muy en el contexto clínico, pero nada sobre investigación del cerebro, mucho menos usando modelos animales. Yo tuve la suerte de llegar a un departamento en el que existía una tradición en psicología experimental por vía del laboratorio de aprendizaje y comportamiento animal. Ese laboratorio fue creado hace más de 40 años por el profesor Aristóbulo Pérez, profesor ya obviamente... ¿Dónde estuvimos hace un rato? Donde estuvimos hace un rato, justamente. Y allí tenía condiciones, por lo menos para comenzar. Generosamente los profesores que estaban allí, específicamente el profesor Germán Gutiérrez, que lo tenía, lo tiene todavía a su cargo, me abrió espacios, los que yo fui necesitando a medida que fui ganando convocatorias y pudiendo equipar esos espacios de la manera mínima necesaria para poder trabajar. ¿Y hasta dónde este campo de las neurociencias, que es un campo que viene desarrollándose muy fuertemente en los últimos años, toda esta investigación sobre el cerebro, todo este interés que hay desde distintas áreas, también hace, no hace un poco difícil estar actualizado y estar en la formación, atento a lo último, a los últimos hallazgos que hace la ciencia? Yo pienso que hoy en día es casi imposible pensar en estar al día en todas las áreas de la neurociencia, inclusive, fíjate que ya estoy cerrándome en neurociencia, pero aún dentro de la neurociencia es imposible estar al día en todas las áreas y lo que hacemos es que nos ultra especializamos. Entonces, como vimos ahora en el laboratorio de trabajo en el tema de estrés, entonces lo que trato es de mantenerme actualizada en lo último que hay sobre la relación entre estrés y memoria. Imagínate el nivel de especificidad tan grande al que hemos llegado. Uno obviamente lee cosas en general de neurociencias, pero al día al día realmente es casi imposible estar. Y todavía hace falta muchas cosas por investigar con el cerebro. ¿Piensas tú que podemos llevarnos muchas sorpresas en el futuro? Es decir, que la concepción que tenemos hoy en día del comportamiento humano, de cómo funciona el cerebro, de toda esta parte fisiológica, en 10 o 20 años puede ser completamente distinto a lo que estamos viendo hoy? Completamente. Mira, los avances en robótica, por ejemplo, en inteligencia artificial, cada día nos sorprenden más y dentro de unos años, yo no diría tantos, yo diría unos cinco, vamos a tener entidades realmente, ya ni siquiera me atrevo a ponerles una denominación, pero entidades realmente capaces de autoaprendizaje y de, sobre todo, una cosa bastante aproximada a algo que es como el santo grial de la humanidad, que es la conciencia. Yo sospecho que dentro de muy poco tiempo vamos a tener estas organizaciones neuronales artificiales capaces de autoenseñarse y de reflexionar sobre ellas mismas. Un futuro un poco aterrador, pero bastante interesante. Sí, sí. Marisol, ¿cuáles son tus proyectos para el futuro? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Marisol, ¿todavía tienes mucho tiempo para seguir desarrollando tu carrera académica como investigadora, como docente? ¿Cuáles serían esos planes? Pues mira, hay una cuestión que yo siempre, digamos, que no incorpore desde muy temprano, además por la formación que tengo, y es la aplicación de los contenidos y de los hallazgos, más bien, que hacemos en el laboratorio a problemáticas del mundo real. Un tema que en alguna ocasión conversábamos me apasiona es el tema de la educación y cómo la educación se puede ver beneficiada por los conocimientos que tenemos hoy sobre la forma en que el cerebro aprende. Esa aplicación para mí es absolutamente fundamental y hace poco tuve la feliz coincidencia de que un estudiante de maestría, de la maestría de neurociencias, se interesó por trabajar conmigo y pudo desarrollar por primera vez en mi laboratorio una investigación con humanos, además con niños de colegio. No les abrimos la cabeza, afortunadamente, era solamente para... Ya no es necesario además abrírselas con todas estas tecnologías de resonancia. En efecto, la verdad, se puso unas mediciones bastante elementales porque estábamos arrancando, pero fue una muy bonita aproximación a cómo resolver problemas del mundo real a partir del conocimiento que uno puede desarrollar desde la psicología básica. Creo que a eso voy a dedicar algún tiempo de mis próximos años. No son tantos, creo, como pudieran pensarse, pero sí pienso dedicar un buen tiempo a eso. Bueno, Marisol, te agradecemos que nos hayas contado de este ámbito tan interesante y a nuestros televidentes los esperamos para nuestra próxima emisión. Gracias. 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 Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.